Muy buenas noches, bienvenidos al informe del Tiempo. Santiago estuvo completamente despejado, con mañana fría y tarde moderadamente calurosa. Para mañana la costa del Norte Grande con sol entre nubes, mientras que el resto de la zona estará despejado y muy caluroso en los valles, con máximas en La Serena y Uvalle de 25 y 34 grados. La costa central estará soleada, con ambiente templado y máxima en Valparaíso de 20 grados. Al interior estará soleado y caluroso, con máximas en Rancagua y Curicó de 28 y 29 grados. Y radiación extrema en toda la zona. En la zona sur, Ñuble y Vio Vio tendrán un día soleado, con nubosidad dispersa al aterrecer. Y máximas en Chillán y Concepción de 25 y 19 grados, mientras que en Araucanía, los ríos y los lagos estará nublado y fresco. En la zona neutral, con cielo nublado, esperan mínimas entre 3 y 4 grados. Por la tarde, Coyáquico con máxima de 12 grados, mientras que en Magallanes, estos registros no pasan de 8 grados. Isla Pascua espera buen tiempo. Juan Fernández llega hasta 17 grados con máximo, mientras que Villa Las Estrellas en la Antártica recibirá precipitaciones de agua nibe al atardecer. Por fin llegó a Chile Flaming Hot. Pruébalos en tus marcas favoritas, Toritos, Leys, Chihitos y Maníacs. Prende tu lado Flaming Hot. Mañana miércoles en Santiago, con ambiente soleado, las temperaturas suben desde 10 hasta 30 grados. En tanto que el jueves con sol entre algunas nubes en la tarde, se espera en temas de 11 y 30 grados. El viernes con nubosidad parcial, aunque a ratos nublado, el termómetro se relaja un poco y sube desde 12 hasta 29 grados. ¡Gracias!